Esto, esto es lo que necesitamos para la cocina. Llegó el CyberWow a Ripley.com.pe. Sigue el instinto a las mejores ofertas. Hasta 40% en cocinas, refrigeradoras, licuadoras y más. Recibe tus pedidos en 24 horas. Solo en Ripley.com.pe. Ahora vamos a otro inocente. Takuri dice, no, no, no. Las acusaciones se están basando en dichos. Ah, los 100 grandes es un dicho. Los 100 grandes es un dicho. ¿Es un dicho de quién? Hay un audio, ¿no? Están todas las concatenaciones de las días con la recibida del dinero. ¿Las comunicaciones son dichos? O sea, la cantidad de llamadas de Samir para con Bruno, para con Silva, son dichos. Ah, ya, ahora también es un dicho lo de la señorita que ha ido a Tacabamba. ¿Ese es un dicho o es una imagen? Es un chisme, algo así. Ya, el que el hijo del presidente converse con Samir. Que el hijo del presidente hable con Bruno, también es un dicho. Anda, el día que levanten el secreto de las comunicaciones y se sale, va a ser todo un dicho. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ojalá que no sea tan largo el trecho. Veamos. Hay muchos temas que están dentro del proceso investigatorio. La fiscalía está trabajando y específicamente lo que usted manifiesta, nosotros como bloque magisterial, decimos que se están basando en dichos. Dice, no dice, y muchas veces se le ha manifestado que las críticas vienen hasta sin razón. Que si se puso el sombrero se quitó, que si va a la playa, si no va a la playa, si hace deporte. Dejemos que la fiscalía trabaje y como el señor presidente manifestó, que quienes tengan culpa, que puedan responder ante la justicia. Mientras tanto, nosotros vamos a ser respetuosos del trabajo del Poder Judicial. Gracias. Ya, ok, ya, ok. Pasión Dávila dice lo que... Entonces nos vamos todos. ¿Cuál es la de ese? Bueno, Pasión Dávila nunca en su vida ha ganado el sueldo que está ganando, ¿no? Pero como que amenazan, ¿no? Si se va a él, nos vamos todos. Si se va a él, nos vamos todos. No, espérate un momentito. Si caen, habrán elecciones generales. Yo con este jurado nacional y con este OMPE no valen unas elecciones ni locos. Es convalidar una cantidad de barbaridad tremenda, que ya se van a saber el día que se sepan de las conversaciones de Mesa, de Vladimir Mesa y de Bruno Pacheco con funcionarios del jurado nacional. Es cuestión de tiempo, pero a ver, Pasión Dávila también hace una defensa, pero ya ciega del presidente. ¿No será que Pasión también hablaba con el hijo del presidente y hablaba con Fray? Veamos. Estamos en un país democrático. Si nosotros queremos acusar a alguien o cuestionar a alguien, tenemos que tener la suficiente autoridad moral. Si estamos vapuleados como Congreso, excepcionalmente no todos, ya lo dijeron, quienes han afanado en todos los días cuestionar a una persona que vino, obviamente, de un lugar distante a la capital. Entonces, yo dije, si ellos tienen la autoridad moral, a ver, que tengan la capacidad de decir, si el presidente quiere, hay que vacarla, entonces pues también nosotros estemos en la capacidad de irnos. Y por eso pedí el adelanto de elecciones. ¿Acaso firmaron? ¿Acaso se adhirieron? Ellos sí quieren estar perpetuados en el Congreso por cinco años, pero siempre sienten que se va. Eso no vamos a permitir. Si es que queremos hacer justicia, la justicia que sea para todos por igual, hablando la verdad. Y acá nosotros no hemos venido a engañar, a mentir, a ser componendas. Hemos venido para hacer leyes contundentes que favorezcan al pueblo. Señor Dávila, señor Takuri, si el presidente está robando con los sobrinos y con la sobrina y con Fray y con Bruno y con Silva, ¿qué responsabilidad tienen ustedes? ¿Por qué usted se tendría que ir si el presidente es el que está robando? Bueno, supuestamente la Constitución dice que se va el presidente y entra Dina Boluarte, ¿no? ¿Por qué él se tendría que ir? O sea, su destino está ligado al burro este. ¿Por qué, ah? ¿O le sabe algo el presidente a usted, señor Takuri? Digo nomás, señor Pasión Dávil. Esto, esto es lo que necesitamos para la cocina. Llegó el CyberWow a Ripley.com.pe. Sigue el instinto a las mejores ofertas. Hasta 40% en cocinas, refrigeradoras, licuadoras y más. Recibe tus pedidos en 24 horas.